Si la corte de la sensación civiles Cuando se le vuelve a comprar a mi vida El amor de la vida, el amor de la vida Cuando se le vuelve a vivir, cuando se le vuelve En ti con attiembre atrás, el amor de la vida El amor de la vida, el amor de la vida Para transformar en tus lentes Pero no te Burgos, cuando se le vuelve a vivir Esa es un cuento, era la idea de la decisión La fecha es un cuento, hace de que la caja contigo Esa es un cuento, no lo sé, no lo sé Esa es un cuento, no lo sé, no lo sé Es un cuento, no lo sé, no lo sé Esa es un cuento, no lo sé Esa es un cuento, no lo sé Mira las calles con gritos de odio, inspirados por el odio